Vaya trócolos me acabas de dar, vecino. Lo dejo aquí. Sí, sí, sé que es con el corazón, pero vaya trócolos, te metes en el pecho de bailar, hermano. No, 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 no. Tenemos que estar aquí centrados, tenemos que estar aquí centrados. Ya, ya. De hecho, ahora. Sé que este no... ¡Egoista! Hay una movida. Y creo que este quizás a lo mejor no sea el sitio, porque... Escucha, 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 hermano. Este quizás no sea el sitio porque la gente... Escuchadme un segundo, por favor, se los pido eso. La gente quizás esté aquí ya con sus botellines, sus cosas, sus porritos, sus historias, pero yo tengo un hermano que hace cinco años se murió. Y festival al que voy, festival, que me da igual que la peña esté pedo, que no, es mi hermano, está en el cielo, y se los pido dos minutos de silencio para hacerle este homenaje. ¿Estáis o no estáis para eso? ¡Eso! Entonces, lánzalo, hermano, una vera en el cielo, un mechero. La verdad es que no sé cómo empezar un tema así. Quizás diciendo que te echo de menos y que si hago rap es por ti. Que lo que más me jode, uno, es que no estés, y dos, que ni me despedí. Aunque cuando las cosas estaban feas sabes que yo estuve ahí. Que te quiero, cabrón, y que para mí siempre serás especial. Tú me metiste en esto y sin esto habría acabado muy mal. El rap me hizo persona, aunque no sea una persona normal. Y si mal no recuerdo, siempre lo dimos real. Fue muy duro enterrarte y abrazar a tu madre al final. Cae agua del cielo y yo sé que son tus lágrimas, carnal. Porque cuando miras desde arriba, nada se ve igual. Allá donde estés, quiero creer que me escuchas. Encontraste la paz, ya que en vida nos faltó mucha. Que ves como 20 años después y cuando corre capucha. Haciendo lo que mejor sea hacer mientras en mucho escucha. Rapear y luchar todavía por mi música. Que no me da de comer aunque mi cara sea pública. Y que por suerte desgracia siempre fue la única. Que estuvo ahí. Verdadero amor por ti y por la música. Verdadero amor por ti y por la música. Yo me agarré a un clavo ardiendo, hermano. Hoy sé que estoy aquí por algo y que nada es en vano. La vida que llevo me mata y quiero cambiarlo, nano. Todavía veo algún que otro plata tuyo y me acuerdo de cuando éramos enano. La bomba esos tiempos ahora quedan lejanos con el paso del tiempo y... Ya no. Estás aquí de risas con una birra en la mano. Mientras me rulo tropaqui y esperamos al sano. Sonando Ra for Life en la radio de tu 21 con barro. Que no dejará de dar vueltas en toda la noche al barrio. Porque es lo que hacíamos. Quema y quemar calendarios. Vivir sin horarios. Sobrevivir a diario. Por las calles de esta city a las tantas de un martes. Noches de graffiti bombardeando con arte. Ya te digo. Mil historias que nos quiten lo bailado y lo vivido. Esos momentos de gloria que tú y yo compartimos. Mi primera crew NMS. Mi primer tren. Un correo de red que desde los 13 contigo. Y todo eso que siempre pensé y nunca dije lo digo en... Carta a un amigo. Te quiero ojeque. Descansa en paz, hermano. Siempre conmigo. Siempre conmigo.